Hola mis adorados y adoradas, oigan una disculpa si se escucha de repente unos ruiditos, está el bebé de la vecina llorando, hay allá atrás como una construcción, así que tratemos de que este video sea lo más agradable posible. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga Klau del canal Klau Fragans, en el cual les hablaremos de tres perfumes con la nota del bombón, o como se le conoce en algunos lugares, pues el malvavisco. Espero les guste este video, en la caja de descripción estaré dejando el link del video de mi amiga Klau, pues para que pasen a checarlo. Y bueno amigos, vamos a comenzar con nuestros perfumes que yo tengo aquí. El primero que está por aquí es el Royal Desire de Cristina Aguilera. Este perfume ya lo había enseñado en otro video y les comenté que le perdí la tapa, pero bueno, aquí está este perfumito y miren, ya casi me lo estoy acabando, le queda pizca de nada. Es que es un aroma sumamente rico, algunas veces llegaríamos a pensar que cuando algún perfume tiene alguna nota que proviene de la familia Gourmand, ya será un dulce chillante, un dulce simplemente escandaloso. Y claro que no, cuando hay una buena combinación de notas, el aroma puede llegar a ser demasiado rico. Y en el caso de este, pues tiene la nota del bombón acompañado de otras pequeñas pizcas florales, la cual es un lirio por ahí. Entonces es como que un aroma que se queda en lo dulce, pero hace muy buena combinación con lo floral y hacen un aroma más como que, pues más atractivo, más serio, pero con un pequeño toque dulce. La nota que en sí más predomina es el bombón, se puede notar muchísimo por ese toque dulce, pero como les comento, de trasfondo vienen unas notas florales, lo cual hacen un buen equilibrio entre algo dulce, pero al mismo tiempo discreto y pues, como dirían, atrayente. Y bueno, aquí está el primero, Royal Desire de Cristina Aguilera. Amigos, el segundo ya vendría siendo uno que es muy conocido, se trata de Ari de Ariana Grande. Este pues ya viene siendo un poco más frutal gourmet, la nota que también más destaca es el bombón. En el caso de los tres perfumes que elegí, pues la que más predomina es el bombón. Bueno, con temática del video, pues decidí hacerlo así. En mi colección tengo otros que también tienen la nota de bombón, pero de una manera pues más moderada. Y aquí es donde más resalta. Lo que me gusta de este perfume es que tiene los extractos muy dulces, pero al mismo tiempo es por parte del bombón, pero también por la combinación de las notas frutales que tiene. Que el claro ejemplo que se puede notar muchísimo es la frambuesa. A mí me gusta mucho la combinación que se hace entre la frambuesa y el malvavisco, porque como que se envuelven de una manera muy adictiva. Y termina un aroma muy dulcecito, pero como les comento de esos dulces ricos, que al mismo tiempo llaman la atención, no es empalagoso. Realmente tiene buenos extractos que se pueden sentir que vienen de las frutas. Pero en sí, la joya de la corona aquí también es el bombón. Si lo han probado, saben que es un perfume pues moderado y tiene un aroma exquisita. Esa es la joya de la corona de este perfume, el aroma. Y bueno amigos, el tercero es una adquisición más o menos reciente, el cual se llama M de Mariah Carey. Amigos, este perfume es una joya, realmente me encantó. Ya lo estrené el día lunes, hace como unos 5 días aproximadamente. Y me encanta, realmente tiene unas notas muy llamativas. Estaba viendo que tiene notas de incienso, notas acuáticas y la nota de bombón. Todo es una buena combinación y es un aroma que jamás había llegado a probar algo así en mi colección. Me gustó muchísimo. Es como que muy fresco, pero al mismo tiempo dulce. Pero se queda en un dulce llamativo, un dulce especial. Algo pues no muy común en el mundo de celebridades. Eso es lo que me gusta de Mariah Carey. Solo tengo dos perfumes de ella con este. Pero he visto que sus aromas como que se salen de los estándares de ser las típicas fragancias de celebridad. En el caso de M me gustó muchísimo. Como les comento, tiene el aroma del bombón, pero de una manera muy diferente. Es única. Con esas notas acuáticas te hacen un perfume fresco. Y con ese incienso, un perfume muy penetrante. Y al final con las notas del bombón, pues un perfume sumamente delicioso. Y bueno amigos, estos fueron los tres perfumes que yo les traje en el video de hoy. No olviden pasar por el canal de Klau, que estará aquí abajo el link de su video. Y muchas gracias por verme. Ya saben que cualquier duda, comentario o aclaración la pueden dejar aquí abajo y yo la responderé. Tal vez tarde uno a cinco días máximo, pero ya saben que es por cuestión de la universidad. Pero con gusto responderé. Nos vemos en otro video más. Adiós.